Música Música Sí, pero mi madre dice ¿Qué es? La señorita ¡Mujer en su mano! ¡Ay, vámonos! ¡Ya! Ya está lista Solo sus miedad Pero me lo trajiste todo rojo, querida ¡Ya llegué! Cuatro en punto, señorita Tracy Tromlin Déjame eliminar Detención otra vez, eh ¿Esos monstruos que invitan a saludar? Hola, señora Pigueto ¿Pelic? Hola, señora Pigueto Hola, señora Pigueto ¡Ay! Quiero vivir, padre Se me armazan bien presentar por mi paulín No son negros, la tele está fleco y negro Los guapos son de gripe, y los huecos son de ahogar ¡El saldín! No son el cerebro de sequía El amor con nuestro ritmo y los huecos de la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!